Este riesgo se relaciona con la exposición a agentes biológicos, microorganismos, de cualquier fuente en el campo de trabajo. Con estos trabajadores podrían tener complicaciones como infección, alergia, toxicidad, incluyendo la muerte si no se tratan oportunamente. La transmisión de estos microorganismos son respiratorios, digestivos, sangre, piel o mocos. ¿Quién hace falta? Es uno de los principales riesgos ocupacionales en la profesión, como profesionales de salud, profesionales, general, serviz, staff, laboratorios clínicos y biológicos laboratorios, y otros. ¿Cómo evitarlo? Las medidas y protocolos están establecidas para la prevención de estos riesgos. Exemplos son el uso de personal protective equipment, according to the trait of exposure, air drops, contact protection, hygiene, measure like covering woods, hand washing, disinfection of the place of work among others. Other prevention measures are vaccine, waste management, and scenery of samples. Hi, my name is Joan. Today I will show you my job site. I am nurse in the hospital Del Good Look. Today I will give you an example of biological risks in my profession, within my obligation is to take samples such as spit, wounds, secretion, and blood. These activities, like others, predispose the health professionals to microorganisms if the preventive measures established by the occupational health area are not carried out, such as the use of personal protective equipment, for example, mud clovers, gloves, among others, systems of waste disposal which have had contact with body fluids. Be careful with the different types of isolation of my patients.